Capítulo 16. La luz entraba por la ventana de la sala cuando Bael se despertó. No había tenido la intención de quedarse dormido en su nuevo sillón reclinable, pero los gemidos y lamentos de los fantasmas lo habían hecho dormir como una canción de cuna. Se estiró bostezando y se dirigió a la cocina para intentar preparar algo de desayuno. Hasta el momento todos sus intentos habían terminado en desastres ennegrecidos y no comestibles, pero estaba seguro de que eventualmente lo haría bien. Además, el humo solía despertar a Maharet, que sabía cocinar. Así que fue realmente beneficioso para todos. Era una estrategia bien aceptada por los maridos en todas partes hacer un completo desastre de algo para asegurarse de que sus esposas nunca más les pidieran que lo hicieran de nuevo. Si alguna vez te has preguntado por qué tu pareja parece no poder cargar el lavavajillas correctamente, quizás esa sea la razón. La misma táctica se aplica a las compras de comestibles. Cogió una sartén y un poco de aceite de canola de la despensa. Cuando empezó a salir humo de la sartén, cogió un huevo y descubrió que la caja que había dejado sobre el mostrador había desaparecido. —Está bien —dijo Bael, perdiendo la paciencia. Una cosa era tratar de expulsarlo con mensajes amenazantes, pero arruinar su desayuno era inaceptable. —Tienes hasta la cuenta de tres para volver a poner mis huevos en el mostrador o te enviaré tu etéreo trasero a hacer las maletas. Uno, dos, a mucho mejor. El cartón de huevos había regresado, pero cuando se estiró para agarrar uno, se fue fuera de su alcance. Bael agarró un salero y le quitó la tapa con el pulgar, dos podrían jugar ese juego. —Hola, Casper —dijo Bael mientras lanzaba la coctelera tan fuerte como podía contra la encimera. —Atrapar. La sal y el vidrio explotaron dejando al descubierto un fantasma bastante gordo y muy confuso. La sal se le había adherido como polvo sobre una telaraña. Bael agarró la sartén de hierro fundido y le dio un giro. El fantasma apenas tuvo tiempo de parecer sorprendido antes de ver una cara llena de aceite caliente y metal. El aceite pasaba inofensivamente, la sartén de hierro era otra cosa. Se escuchó un ruido sordo seguido por el fantasma que se desplomó como un árbol recién talado. —Nadie arruina mi desayuno excepto yo. Bael dijo salvajemente. Se agachó y agarró al etéreo intruso por el cuello. Los humanos no podían tocar ni dañar a los fantasmas, pero los demonios no tenían tales limitaciones. —Ahora, ¿qué es tan importante que decidiste jugar a alejarme de mi tortilla? La sartén, demasiado caliente, gimió el fantasma con una voz como un susurro en un túnel de viento. Tengo que comenzar a fuego más bajo, usar mantequilla en lugar de aceite, dejar que los huevos alcancen la temperatura ambiente. Luego, con el mensaje entregado, el fantasma se desmayó. Una rápida bofetada de Bael despertó al fantasma. —Cuéntame todo lo que sabes sobre cocinar huevos. —El demando. —Explica cómo lo harías con un niño. El fantasma miró horrorizado. —No puedes hablar en serio. ¿Quieres que yo, un chef de renombre mundial, te enseñe cómo cocinar huevos? —Espera, ¿hablas en serio? —Oh, lo digo muy en serio. Bael confirmó. —He estado tratando de prepararme un buen desayuno desde que llegué aquí y cada uno de ellos terminó en un desastre. Maharet intentó enseñarme pero se rindió. Dijo que era imposible enseñarme. Estoy en el infierno. El fantasma gimió. —He cruzado, al infierno. Me temo que todavía estás en la tierra de los vivos. Pero si quieres puedo organizarte un viaje exprés al más allá. Bael dijo con una mirada significativa hacia el suelo. El fantasma pareció considerar esto. Todavía no estaba listo para ir al infierno. —¿Qué quieres saber? —preguntó el fantasma. Al parecer una buena tortilla empezaba con buenos ingredientes y el contenido de la nevera de Bael no estaba a la altura según el fantasma. Así, con una lista en la mano, Bael trotó hasta el supermercado local en busca de mantequilla de verdad y algo llamado espelet. Encontró un lugar que no se parecía en nada a la tienda de descuento en la que había comprado con Six. Esta era una criatura completamente distinta. Le hizo señas a un miembro del equipo que pasaba. —Tú —dijo Bael. —¿Dónde puedo encontrar esto? —señaló el último ingrediente de su lista. Al final, fue necesaria la capacidad intelectual colectiva de tres miembros más del equipo devanándose los sesos antes de que un chef que pasaba los escuchara e interviniera. Es un pimiento ahumado popular en la cocina vasca. El veterano tatuado y canoso de una docena de cocinas explicó. —Es un artículo especial, así que no lo tienen, pero la tienda de especias de la calle sí lo tendrá. ¿Para qué lo necesitas? —Huevos. Bael explicó felizmente, levantando su canasta para que el hombre la inspeccionara. —Me acabo de mudar aquí desde fuera de la ciudad y necesitaba reabastecer la vieja despensa. El chef miró los quesos especiales, la crema agria y el jamón ahumado en la cesta de Bael. La combinación parecía tremendamente avanzada para el cocinero casero. —Tú también eres chef. Se arriesgó. —Todo lo contrario. Dijo Bael. —Honestamente no estoy seguro de para qué sirve todo esto, solo estoy siguiendo una receta que, hizo una pausa, dándose cuenta justo a tiempo de que no podía decir que un fantasma le había dado una lista de compras. —¿Qué me regaló un amigo? —Él mintió. —Bueno, disfruta tu tortilla. Dijo el chef con un saludo burlón. Estoy seguro de que te veré por la ciudad. Bael vio salir al chef. Parecía bastante útil, pero había algo en el que ponía nervioso a Bael. Algo familiar. Con sus ingredientes a cuestas, Bael subió la colina hasta su nueva casa. A mitad de camino estaba maldiciendo su decisión de caminar en lugar de conducir, pero en ese momento le había parecido una buena idea. La parte cuesta abajo ciertamente parecía mucho más fácil. Pero todo valdría la pena una vez que desayunara. Murphy se había ido y la casa estaba vacía a excepción del fantasma, que estaba de pie cruzado de brazos en la cocina esperando que su alumno regresara con provisiones. Triunfalmente, Bael dejó la bolsa sobre el mostrador y se desplomó sobre un taburete. Aquí tienes. El jadeó. Conseguí todo lo que me pediste, hasta la espelet. Ahora, ¿podemos empezar? Estoy absolutamente hambrienta. El chef fantasma sintió con sabia aprobación. Muy bien, voy a cocinar el primero y tú vas a mirar. Puso el horno a 250 grados Fahrenheit y por alguna razón metió dos pesados platos de grés en su interior. Vamos a dejar que el horno se caliente mientras trabajamos. Eso también nos da un lugar cálido para poner los huevos, el queso y el jamón mientras alcanzan la temperatura ambiente. Rayó el gruyere y cortó el jamón en lonchas largas y finas que luego las dejó en un plato encima del horno. Si los ponemos en la tortilla mientras están fríos, los huevos estarán demasiado cocidos cuando el interior se caliente lo suficiente como para estar pegajoso y delicioso. Los huevos se rompieron y se batieron con sal marina y nata. La mantequilla pasó a una sartén antiadherente a fuego mínimo y poco después se unió a la mezcla de nata y huevo. Si simplemente arrojas los huevos en una sartén caliente, se vulcanizarán y se convertirán en goma. Explicó el chef. Hay que calentarlos poco a poco. Creo que los hace más dulces por alguna razón. Realmente no sé por qué. La magia se trabajó con una espátula de silicona. Se agregaron queso, jamón ahumado y condimentos. Luego el fantasma metió toda la tortilla en el horno para terminar de cocinarse con otro puñado de queso encima por si acaso. No puedo evitar notar que aún no has usado la espelet. Bael observó. Te haré saber que tuve que pasar por muchos problemas adicionales para conseguir eso. Paciencia, mi aprendiz. Dijo el chef fantasma. Batió los pimientos vascos ahumados con la crema agria con un toque de esridacha y echó una cucharada de la mezcla curiosamente rosada encima de la tortilla terminada. Está bien, ahora dale un mordisco y dime lo que piensas. Fue una obra maestra del arte culinario. Los huevos quedaron ligeros y esponjosos. El centro era tan pegajoso y delicioso como se anunciaba, y el humo del jamón rodaba sobre el rico y dulce queso gruyere como caramelo sobre un helado. Pero la crema agria especiada fue lo que hizo el plato. Oh, eso dio en el clavo. Bael gimió de satisfacción. Es realmente lo mejor que he comido en mi vida. No sabía que la comida podía saber tan bien. Ah, ¿de verdad? Pensé que te gustaba más mi cocina. Maharet llamó desde la puerta. Quizás me hagas uno. Bael miró a su alrededor presa del pánico, pero el chef fantasma había desaparecido. Realmente no es tan bueno. Bael mintió. No te gustaría. Oh, insisto. Maharet dijo con una sonrisa. Después de todo, si realmente es lo mejor que has comido, me quedaría corto si al menos no lo probara. Está bien, claro. Gotas de sudor comenzaban a formarse en la frente de Bael. Si simplemente siguiera las instrucciones del fantasma, el resultado final probablemente sería comestible. Al menos en teoría. Próximamente una tortilla de jamón y queso. Dijo débilmente. Estoy condenado, pensó Bael. Está condenado, coincidió Maharet. Capítulo 17. Había visto a Bael intentar cocinar antes, pero esta vez algo era diferente. No se limitaba a juntar ingredientes y esperar lo mejor. Estaba mostrando algo que podría haber rayado en la técnica. Muy bien, siéntete libre de tirarlo a la basura si no es lo suficientemente bueno. Dijo Bael. Todavía soy nuevo en esto de la cocina y, sinceramente, no estoy seguro de entenderlo. Pero hice lo mejor que pude y espero que les guste. ¿Por qué la crema agria es rosada? Preguntó Maharet con aprensión. Nunca antes había comido crema agria rosada. Está condimentado con esridacha y espelet. Bael explicó. ¿Qué es esridacha? Es una mezcla de chiles, ajo, vinagre destilado, azúcar y sal. Originaria de la ciudad costera de Sirracha, en el este de Tailandia. Bael explicó. Tradicionalmente se sirve con pescado o sopa, pero aparentemente también combina muy bien con huevos. A una señora muy amable llamada Tanom Chakapak se le ocurrió la receta. ¿Cuándo te convertiste en la autoridad en salsa picante? Maharet presionó, retrasándolo inevitable. Esta mañana, dale un mordisco antes de que se enfríe. Si dejas que el queso se enfríe y se endurezca, todo se arruinará. Bael empujó el plato hacia su cónyuge. A menos, por supuesto, que estés diciendo que no sé cocinar. Yo nunca diría eso. Al menos no en voz alta, pensó Maharet. Pero había tanto esgrima que podía hacer, iba a tener que probar la tortilla technicolor de Bael. Tomó un bocado y lo olió con curiosidad. Ciertamente olía bien. Con aprensión, dio el primer bocado. ¿Cómo es? Preguntó Bael. No estoy seguro. Parece comestible. Dijo Maharet después de un minuto, sin querer admitir que la tortilla de Bael estaba fantástica. Pero creo que voy a necesitar diez o veinte más para estar absolutamente seguro. Bueno, me alegra que te haya gustado. Bael dijo con una pizca de orgullo visible. Dime, ¿dónde está Seis? Quizás ella también quiera uno. Le di algo de dinero para comprar dulces y le dije que fuera a jugar y explorar la ciudad y que hiciera nuevos amigos. Dijo Maharet entre delicados bocados de tortilla. Ella sabe que debe regresar a casa antes de que se enciendan las luces de la calle. ¿No es eso un poco peligroso? Dejándola vagando sin supervisión, podría meterse en problemas. Bael tenía una expresión de preocupación. ¿Qué pasa si hay un bargle suelto? Ella puede valerse por sí misma y no creo que los bargles sean algo común aquí. Maharet limpió su plato y abrazó a Bael. Podía sentir el calor de ella a través de su suéter. Además, llamé a Titán para que la vigilara. Maharet continuó. Él se asegurará de que no pase nada malo. Ahora estamos solo nosotros dos en esta casa. Ninguno de nosotros tiene nada que hacer. Pero Bael no estaba dispuesto a darse por vencido todavía. ¿Convocaste a Titán? Preguntó. ¿No es un poco exagerado? Es fuerte, leal y puede integrarse cuando quiere. Si es lo suficientemente bueno para proteger las puertas del infierno, también lo será para proteger a nuestra hija. Un destello de protesta surgió en la garganta de Bael, pero se lo tragó. Tenía razón, Titán protegería a Seiso moriría en el intento. Y era leal, eso no se podía discutir. Al diablo con esto, pensó Bael. ¿Qué fue lo peor que pudo pasar? Era un error común pensar que Cerberus, el guardián del infierno, tenía tres cabezas. La verdad era un poco más compleja. Si bien medía casi doce pies de altura hasta el hombro y escupía fuego, solo tenía el número normal de cabezas. Y una cantidad anormalmente grande de dientes. Los otros dos pertenecían a sus cachorros, Titán y Ñal. Los Seyoonts eran asexuales y se multiplicaban por división. Cuando las condiciones eran adecuadas, se dividían en dos perros del infierno más pequeños y así continuaban la especie. Por una extraña peculiaridad de la biología infernal, los perros podían, cuando era necesario, reincorporarse a una sola criatura para acabar con enemigos masivos. Pero en general prefirieron permanecer separados. Al principio el perro sentado junto a Six en el banco no parecía tener nada especial aparte de su tamaño, que era inmenso. Pero existía la curiosa forma en que sus puntos parecían moverse cuando nadie miraba y absorbían la luz como agujeros negros sobre un fondo nevado. ¿Qué clase es él? Chilló un niño pequeño. Entre su parca y el gorro con pompón calado hasta las orejas solo se veían sus ojos y estaban llenos de asombro. ¿Qué tipo de perro te gustaría que fuera? Seis preguntó. Esto pareció desconcertar al chico. Parece un dálmata, con todas las manchas. Torpemente se puso de puntillas para acariciar al perro en la cabeza. ¿Quién es un buen chico? Titán vio al niño. El bien y el mal son meras construcciones. No hay una medida objetiva de la bondad, solo clasificaciones subjetivas relacionadas con las propias opiniones morales. Dijo con una voz como de trueno y rocas rompiéndose. El chico retrocedió y miró a Six. ¿Tu perro acaba de hablar? Todo el mundo sabe que los perros no pueden hablar. Seis dijo. Es un hecho bien conocido, ¿no es así, Titán? Titán ladró en acuerdo. Vea. Seis presionados. Incluso él sabe que los perros no pueden hablar. Oh, dijo el niño. Juega a buscar. Six miró a Titán como si lo estuviera evaluando. Probablemente. Ella dijo. Capítulo 18. En casa de los Stein se estaba gestando una discusión. No veo por qué tenemos que darles la bienvenida al vecindario. Julia refunfuñó. Ella había querido regalarles un cavernet de última categoría muy sensato, pero su marido había insistido en derrochar en un chard de Nades en Oume. A todo el mundo le encanta el vino blanco de California. Jem le aseguró. Estoy seguro de que si sentamos el precedente de traer buen alcohol, ellos corresponderán. Aún no veo por qué tiene que ser nuestro vino. Míralo, es un chardenac cultivado en la costa sin roble. Eso es demasiado bueno para gente que ni siquiera conocemos. Por lo que sabemos, podrían ser liberales. Entonces al menos tendrán buena cerveza. Jem espetó mientras agarraba la botella y luego cruzó corriendo la calle antes de que Julia pudiera detenerlo. Se detuvo en el patio delantero. Algo era diferente. Todas las peonías y caléndulas habían sido arrancadas y reemplazadas con lo que podría describirse vagamente como malas hierbas, pero más exactamente clasificado como abominaciones en forma de planta. Un dragón torturado le mordió los talones y hizo que Jem corriera hacia la seguridad de la puerta. Su puño se tuvo a medio golpe cuando escuchó el ruido metálico de lo que podrían haber sido cadena seguido de un gemido sobrenatural. Simplemente llama una vez y luego podrás irte a casa y fingir que esto nunca sucedió, se dijo Jem. Deja de ser tan mariquita, dijo Julia mientras golpeaba la puerta. Si realmente existen los fantasmas, probablemente sean inofensivos. La puerta principal se abrió con un chirrido para revelar a un hombre increíblemente alto que vestía un suéter de lana y una mirada de intensa molestia. Si estás vendiendo algo, no me interesa. Resopló como si acabara de subir varios tramos de escaleras. Ya tenemos religión, estamos contentos con nuestro proveedor de servicios de larga distancia y no necesito revestimiento de aluminio. Jem extendió la mano. En realidad solo estoy aquí para darle la bienvenida al vecindario. Mi esposa y yo decidimos encargarnos de ofrecerle esta botella de vino y decirle que seguro que es lindo ver su casa llena de vida nuevamente. Una mujer alta con una camiseta escotada y pantalones deportivos ajustados se apoyó contra el marco de la puerta y expulsó una nube de humo por la comisura de la boca antes de hablar. ¿Qué tiene de bueno? Jem miró a su alrededor en busca de cualquier evidencia de un cigarrillo o un cigarro. Seguramente eso no puede ser saludable. Es un hábito asqueroso, lo admito. El humo salía de su boca y nariz mientras hablaba. Pero parece que no puedo patearlo. Seré el primero en admitir que no entiendo por qué lo hace. El hombre dijo, pero ella parece disfrutarlo, así que yo lo tolero. Simplemente tolerar. Preguntó la mujer. Esa vez tú le prendiste fuego a nuestra cama, el hombre amonestó a la que debía ser su esposa. No es que me esté quejando. Añadió apresuradamente. Gracias por el vino. La mujer le quitó la botella a Jem y se alejó dejando solo al hombre alto. Ignora eso, ella simplemente está molesta porque tenemos, bueno, simplemente está sorprendida de tener visitas. El hombre hizo un gesto a la pareja para que entrara. Nuestra hija está explorando y pensamos que teníamos la casa para nosotros solos. La casa era tan antigua e imponente como Jem la recordaba. Los techos altos con vigas a la vista estaban ahí junto con esa familiar sensación de temor. El sillón reclinable era nuevo. ¿Entonces tienes una hija? Preguntó Julia. Tenemos una niña propia. Felicidades. El hombre dijo. Estoy seguro de que estás muy orgulloso. El pauso. Dime, ¿cuál es la mejor escuela primaria de la zona? Primaria Jonás. Julia respondió sin dudarlo. Maharet regresó al salón con una copa de vino en la mano. ¿Y cómo se llama la escuela a la que su hijo no ingresó? Sandrogo, dijo Jem con un gemido. Ignoró una mirada mordaz de Julia y continuó. Cuesta un ojo de la cara solo la matrícula, si es que puedes entrar. Bill, ponlo en la lista corta. Dijo la esposa. Dime, ¿puedo ofrecerles a cualquiera de ustedes una buena copa de vino? Tomaré uno. Julia intervino, tal vez con demasiado entusiasmo. ¿Si eso no es una imposición? Por supuesto que no. La esposa le entregó a Julia una botella polvorienta y un vaso. Por favor, ayúdate a ti mismo. Julia sintió que su aprensión iba en aumento. Había desarrollado una resonancia casi psíquica con el vino a lo largo de los años y cada fibra de su ser le decía que no era una botella cualquiera. Quitó el polvo de la etiqueta con el pulgar. Este es un Burdeos de 1982. Julia exclamó en estado de shock y sorpresa. Se sirvió un vaso y lo levantó a la luz para admirarlo. Por desgracia sí. Dijo la esposa con un suspiro audible. Prefiero el de 1955, pero es muy difícil de conseguir hoy en día. Ella miró a lo lejos como si estuviera recordando. Tuvieron la cantidad perfecta de lluvia en septiembre, las uvas estaban tan maduras que parecían casi como sol líquido. Vaya, casi lo describe como si estuviera allí. Jim observó, algo asombrado. Debes conocer realmente tus vinos. Yo incursiono. La esposa admitió. Pero en realidad, una vez que pruebas una cosecha verdaderamente fantástica, tiendes a recordarla. Es una pena que no tengan algo así para la cerveza. Dijo Jim. Siempre he pensado que es una pena que nadie le preste tanta atención a la cerveza como al vino. Bill asintió. Siempre he sentido que la buena cerveza nunca recibe suficiente reconocimiento. Una vez tomé esta fantástica cerveza en un monasterio en los Países Bajos cuando estaba de visita en el 84. Ahora esos tipos podrían elaborar cerveza. Dijo enfáticamente. No hay duda. Hice un recorrido por la cervecería cuando estaba en la universidad. Creo que ese verano mi peso corporal estaba en la cerveza belga. Jim suspiró. Eso fue divertido. Julia seguía mirando su copa de vino como si temiera que le mordieras e intentaba tomar un sorbo. Lo siento mucho, casi lo olvido. Bael metió la mano en el frigorífico. ¿Querías una cerveza? Señor. Stein, Jim Stein. Y tomaré lo que sea que estés tomando. Soy Bill Sharroth y esa es mi esposa Margaret. Bael rebuscó más y más en el refrigerador hasta que llegó hasta las caderas. Creo que tengo un belga, en alguna parte. Bael siguió avanzando hasta que sólo se vieron sus pies. Ah. Llegó un grito de triunfo desde las profundidades con eco. Entiendo. Había lo que podría haber sido escarcha o posiblemente nieve desprendiéndose de los hombros de Bael cuando le entregó la botella y dos vasos. Un verdadero centíseptuple belga. Boa. Jim destapó el corcho y un cálido aroma a malta, naranjas maduras frescas y algo que podrían haber sido clavos lo inundó. Por un momento se sintió transportado a su juventud. Tenía 20 años otra vez y una mujer rubia con trenzas le guiñaba un ojo desde el otro lado de una antigua mesa de madera con un borde tallado a mano. El otoño estaba en el aire y el viento cargado con el perfume del rocío sobre las hojas caídas lo rodeaba. Luego desapareció y volvió a estar en la cocina de su vecino. Miró la botella con incredulidad. ¿Había estado allí todo este tiempo? ¿O por un breve y fugaz momento había escapado a algún otro lugar? Jim sirvió un vaso para su anfitrión y luego otro para él. Bill, creo que este podría ser el comienzo de una hermosa amistad. Él dijo. Capitulo 19. Mientras el perro guardián se lo pasaba en grande persiguiendo un frisbee, Six se escapó en busca de una aventura sin supervisión. Sus pies embarrados la llevaron a una librería usada en el otro extremo de la ciudad. Un hombre increíblemente peludo en camisón y gorro de lana azul estaba sentado detrás del mostrador leyendo un libro de cuentos de hadas a la luz de una vieja estufa Franklin. Total mierda. Arrojó el volumen a las llamas y se inclinó hacia adelante para ver mejor a Six. Sus gafas de lectura con montura de cobre se deslizaron por su larga nariz. ¿Qué quieres, pequeña? Eres un hombre lobo. Ella dijo, un hombre lobo que quema libros. Solo los malos. Explicó el hombre lobo. Recibimos más donaciones de las que tenemos almacenadas, por lo que el mejor curso de acción es simplemente quemarlas. La biblioteca local vende el suyo a la fábrica de papel para que lo desmenucen y lo conviertan en correo no deseado, así que realmente les estamos haciendo un favor a todos. ¿Por qué llevas una bata vieja? Seis presionados. No es apropiado para uso público. Los hombres lobo visten lo que queremos. Dijo simplemente. No puedo evitar notar que no me tienes miedo, ¿por qué es eso? Para las mujeres feroces, el miedo encuentra pocos puntos de apoyo. Seis espaldas aliteradas. Además, si me lastimas, mi padre adoptivo te convertiría en una alfombra. Posiblemente mientras aún estés vivo. Esto pareció tomar por sorpresa al hombre lobo. Bueno, odiaría que eso sucediera. Suena bastante desagradable, ¿cómo te llamas? Seis. Ella hizo una reverencia fingida. ¿Lo que es tuyo? Bueno, mi verdadero nombre es Frances, pero todos me llaman abuela. Dijo la abuela encogiéndose de hombros. Créanme, es una larga historia y no quiero entrar en ella. Pero eres libre de navegar por mi tienda todo el tiempo que quieras. Incluso puedes compartir mi fuego si así lo deseas. Seis miró las llamas, sabiendo que cualquier calor que emanara de ellas era el resultado de obras literarias torturadas y moribundas mientras se quemaban hasta convertirse en cenizas. Creo que prefiero congelarme. Ella respondió. Haz lo que quieras. La abuela pateó sus talones peludo sobre el mostrador. Simplemente no te pierdas y hagas lo que hagas. No pases demasiado tiempo en la sección de no ficción ni vayas a las estanterías. Oh. ¿Y qué pasa si lo hago? La niña le lanzó a la abuela una mirada desafiante. Bueno, entonces eres historia. Respondió la abuela. Algún tiempo después, el perro del infierno siguió el olor de Six hasta una tienda llamada Granny's Box. Empujó su corpachón por la puerta y empezó a olfatear. No se permiten perros. Dijo la abuela desde su lugar junto al fuego. Reglas de la tienda. Señaló un cartel escrito a mano. Titán lo miró fijamente a los ojos. Encuentro esa política algo hipócrita. Querido señor, puedes hablar. La abuela casi se cae de la silla por la sorpresa. Aún asumiste que podía leer. ¿Por qué asumirías que puedo leer pero te sorprenderías cuando puedo hablar? Preguntó el perro del infierno con una voz como si las puertas del infierno se cerraran de golpe. Bueno, yo, yo, tartamudeó la abuela. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, Titán se había alejado en busca de Six. A veces realmente odio esta ciudad. Se dijo a sí mismo. Regresó a su libro pero se detuvo cuando sintió algo tirando de su pie. ¿Qué es lo que quieres ahora? Le preguntó al perro del infierno. ¿Por qué llevas camisón durante el día? Preguntó Titán. Es una larga historia. Dijo la abuela a la defensiva. Miró al monstruoso perro. ¿Por qué un perro que habla entraría en una librería? Estoy buscando algo, un niño pequeño. Cuatro pies de altura con una expresión como esta, Titán entrecerró los ojos y miró a la abuela con sospecha. El parecido era asombroso. Me distraí con un juego llamado Fetch. La última vez que la vi estaba colándose en las estanterías traseras cerca de la sección de no ficción. La abuela señaló una sección claramente marcada con cinta de advertencia y señales de precaución. Le dije que tuviera cuidado pero, bueno, ya sabes, niños. No, realmente no. El perro del infierno se alejó trotando dejando a la abuela sola en frente de la librería. La abuela podía oír las uñas de los pies de Titán haciendo clic en el suelo de madera mucho después de que hubiera desaparecido entre las estanterías traseras. Capítulo 20. La materia existía en cinco estados distintos. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y libro de bolsillo. Los gases se expandieron para llenar todo el espacio disponible y los libros no fueron diferentes. Una vez que alcanzaron una masa crítica, explotaron hacia cada rincón y grieta de una vivienda. Un evento de masa crítica literaria lo suficientemente grande podría esparcir libros debajo de las mesas de café, detrás de los sofás, encima de las escaleras y dentro de las mesas de noche. O incluso embalados en cajas de mudanza en las que podrías jurar que ya has mirado dentro una docena de veces. Los efectos relativistas podrían dar lugar a que los libros reemplacen a otros artículos como posavasos o soportes para televisores. En ciertos casos raros, la explosión podría estirar el espacio mismo cuando los libros derribaron las paredes de la realidad para hacer espacio. Una vez que eso comenzó a suceder, el proceso fue imposible de revertir y cuantos más libros se agregaran a una colección, más pronunciados serían los efectos. Lo que podría haber comenzado como un estante solitario podría expandirse hasta convertirse en una biblioteca que se extiende desde el suelo hasta el techo y de pared a pared. Con el tiempo, si no se controlan, podrían apoderarse de habitaciones y edificios enteros. Los libros crujieron en sus estantes al sentir la presencia de un lector caminando por el polvoriento pasillo. Los libros usados eran criaturas diferentes a sus hermanos recién impresos. Estaban marcados con lápiz, manchados de café, a veces incluso con orejas de perro, pero lo más importante era que sabían lo que debía leerse, entenderse, tal vez incluso amarse, y luego desecharse. La vieja estufa de hierro fundido en la parte delantera de la librería era casi una misericordia comparada con la angustia de permanecer para siempre en estantes olvidados, con la esperanza de que algún día sería elegido, leído de nuevo y tal vez incluso transmitido a otros si eran lo suficientemente buenos. Bastante divertido, bastante especial. Ese rayo de esperanza y su continua decepción fue suficiente para volverlos locos. Y de su locura, frustración y soledad colectivas había surgido algo, algo que no debería haber existido. Six descuidadamente pasó sus dedos por los lomos de los libros dejando huellas en el polvo. No notó cómo se estremecieron por ese breve momento de contacto humano. Cada vez más aburrida, se giró para irse y se encontró cara a cara con un hombre hecho completamente de papel. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo y la tinta estaba corrida. Capa tras capa de papel con palabras escritas en una docena de idiomas diferentes se dobla sobre sí misma para crear un monstruo de origami. Él se tambaleó hacia adelante y la agarró por los brazos dejando cortes de papel donde sus dedos se tocaron. Leer. El demando. Quédate y lee. No quiero. Seis gritó mientras luchaba por escapar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Tenía que escapar. Quédate y lee. Gritó, haciendo sonar los libros en sus estantes. Todo lo que queremos es que alguien nos lea. Dije que no. Six gritó en respuesta, su voz se elevó hasta convertirse en un torrente que arrojó al paperman contra la pared. No te leeré. Una risa suave y tosida surgió de la pila de papeles sandrajosos que se apoyaba contra la estantería. Entonces tú tampoco te irás nunca. Susurró. Por sí solos, los estantes empezaron a moverse y reorganizarse. El camino por el que había entrado se había bloqueado y el único camino que Six pudo encontrar para alejarse del paperman la llevaría aún más hacia los ahora oscuros pasillos de la librería. No estoy jugando tu juego. Six le dijo al paperman mientras sacaba una tiza de su bolsillo y dibujaba un círculo en el suelo. Me voy a casa ahora y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Se paró dentro del círculo, cerró los ojos y susurró un encantamiento. Cuando los abrió, el paperman estaba de pie dentro del círculo con ella, su cara casi pegada a la de ella. Su aliento olía a libros mohosos abandonados en un cementerio. La pequeña bruja pensó que podía intentar usar magia para escapar. Se burló. Somos libros de magia, de verdad. Hubo un largo sonido desgarrador que detuvo al paperman a mitad de la frase. Bael dejó caer al suelo la tira que le había arrancado a la criatura como una pluma de un pájaro que acababa de aprender sobre las escopetas por las malas. ¿Ella realmente qué? Preguntó. Por favor elabora. Insistió Maharet. Su aliento caliente de alto horno amenazaba con carbonizar al paperman con cada palabra. Los flecos de su barba empezaban a ennegrecerse por el calor. Fue entonces cuando el hombre del periódico se dio cuenta de que la niña no había estado tratando de huir, sino que había estado pidiendo ayuda. Todo esto es solo un malentendido. Suplicó el periodista. Solo queríamos que nos leyeran. Después íbamos a dejar ir a la niña. No íbamos a hacerle daño. Se lo juro a mi editor. Bael miró a su esposa. Una conversación silenciosa estaba teniendo lugar entre ellos, cortesía de su vínculo. Bael estaba a favor de triturar a la criatura en tiras un cuarto de pulgada a la vez, pero Maharet estaba tratando de disuadirlo. Pensó que un fuego purificador podría ser un castigo más adecuado. Al final llegaron a un acuerdo. Parece una persona honesta. ¿Crees que deberíamos dejarlo ir? Preguntó Bael, guiñándole un ojo a Six para saber que no estaba tramando nada bueno. Ella no había participado en la conversación, pero conocía bastante bien a sus guardianes y no eran del tipo que perdonaban. Lo que sea que estuvieran planeando no iba a terminar bien para Paperman y ella estaba de acuerdo con eso. Six rompió la barrera mágica con su zapato y le hizo un gesto a la criatura para que se fuera. El periodista fue a salir pero vaciló. ¿No vas a destruirme? Preguntó. Por supuesto que no. Bael envolvió un brazo protector alrededor de Six. No tengo ninguna intención de causar ningún daño a tu persona. Eres libre de irte siempre que dejes en paz a Six. Tienes mi palabra de que ninguno de nosotros intentará hacerte daño. El Peterman salió del círculo y lentamente retrocedió sin quitar los ojos de los demonios ni de la niña. Un gruñido bajo se elevó desde las sombras detrás de él. Por supuesto, no he hecho tales promesas. Titán retumbó. Hubo un frenesí de actividad mientras el perro del infierno destrozaba y consumía la obra literaria ofensiva. Cuando terminó el trabajo, Maharet extendió la mano para rascar detrás de las orejas de Titán. Su cola se movió por el afecto. Muy bien hecho. Ella dijo. Pero no puedo evitar notar que Six tuvo que llamarnos para pedir ayuda. ¿Por qué no estabas a su lado? Titán le dirigió una mirada culpable y su cola cayó. Había un niño con algo llamado Frisbee. Me dejé distraer. Eso no volverá a pasar. Mira que no es así. Maharet se volvió hacia Bael. Creo que nuestros vecinos se preguntarán a dónde nos dirigimos. Deberíamos regresar por donde vinimos. Seis, mantén a Titán a tu lado y vuelve a casa lo antes posible. Los dos demonios se tomaron de la mano y desaparecieron dejando a Six y Titán solos en la librería. Miró a su compañero Canino. Supongo que no conoces la salida. Ella preguntó. ¿Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas?